¡Suscríbete al canal! 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 La madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La macarena, es la manera que se mueve la marea Las primeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 en Acapurco Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 acá Recuérdame, recuérdame esta noche I wanna be on in love I wanna be on in love I wanna be on in love Con todos sus sabores, pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 take me to a cabo Acá, acá, ya, pues lascindre en el corazón Acá, 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 acá,qua Acá, 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 acá Ay, 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 ay